Continuamos con más de los corridos Soy de mi tierra, Culiacán, Sinaloa Evolucionando la música de mariachi viejos Bajo las cámaras de mi compa Marco Enviamos esto que se llama La escuela, la escuela no me gustó, compañero La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa Ya traí un viento Desmadroso desde morro Ya ni modo esta vida me tocó Ya que andamos al millón Bien plato soy malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan A donde quiera que voy El sustento de Los Ángeles Mi casa es de donde vengo yo Yo un saludo a mis combo Historias tengo de a montón Para no hacer largo el cuento Ya no salgo sin la super ya fuera no Te ha tentado, la he librado dos, tres veces Pero Dios no me dejó Y de frente la traición Mi niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla No importa la situación Mi amuleto de la suerte La familia siempre ha sido mi motor Mis primos brincan en calor Noche de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos Con modelos por allá en el W Hay billetes no escatimo El presupuesto puro Benjamin Azul Bien positivo en la actitud Para la chamba soy de acción Bien pendiente de todas las oficinas Todo está bajo control ¿Quién diría que algún día El compa Yesines iba a salir cabrón? Y aquí seguimos no me voy ¡Suscríbete!